El gobierno aún no hace las consideraciones para determinar si John McAfee está sujeto a recibir asilo político en Guatemala o no. El ministro de Relaciones Exteriores, Harold Caballeros, dice que está esperando más información del caso antes de pronunciarse con más claridad. Que yo sepa, hasta ahora no hay una orden de captura en contra de él. Lo que yo he comprendido es que quieren interrogarlo. No hemos escuchado nosotros de que quieran procesarlo, ni que le hayan acusado. Pero todo esto es especulación porque solo tenemos información de los medios, no tenemos nosotros información oficial. Si hubiese una solicitud formal, entonces Cancillería empezaría a recabar la información. Primero con migración, cuál es el estatus migratorio, después con la Procuraduría General de la Nación, un dictamen. Vamos a recabar toda la información y entonces estaríamos en capacidad de responder.